¿Qué onda amigos? ¿Reconocen este audio? Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. Bueno, pues es de la película Ad Eternicate, o conocida como Van Gogh en la Puerta de la Eternidad. Salió en el 2018 y fue protagonizada por William Dafoe. La trama es sencilla, son los años de vida del pintor Vincent durante su adultez, cuando trataba desesperadamente de expresar el mundo a través de sus pinturas. Cabe mencionar que esta no es una versión oficial de lo que le sucedió al pintor, pues el mismo director lo dijo. No es la historia oficial, es mi versión, una versión que espero nos acerque más a él. Te podría decir muchas razones por la cual ver esta película, pero solamente diré que sencillamente sí sientes que estás viendo a través de Van Gogh. Todo esto se debe a la gran interpretación que hace Dafoe del pintor. En fin, la película dura una hora cincuenta y probablemente al inicio la sientas algo lenta, pero te prometo que es algo que se cocina así.